Realmente quedamos un poquito sobre el final, ese gol que nos empata el partido, nos deja un poquito ahí ese sabor amargo. Creo que el partido en sí, si bien en el primer tiempo no fue un dominio total, un partido que siempre estuvo dominado, controlado hasta tres cuartos de cancha, el equipo rival. El segundo tiempo lo arrancamos mucho mejor, se notó que el equipo ya estaba un poco más fuerte, más activo. Vino la jugada de gol, después vinieron dos o tres jugadas más que se pudiera haber liquidado el partido, porque entendemos todo en esto del fútbol que un gol no es ventaja, puede pasar cualquier cosa. Como sucedió, que en una jugada ahí faltando poquito, viene y va nada por ello, pero muy descontextuada de lo que fue el partido, termina empatando. Pero nos queda esa sensación de que se podía haber liquidado antes, y tener una ventaja de dos goles que te hacía estar un poco tranquilo por si pasaba algo. Pero bueno, más allá de eso, estamos en una etapa del campeonato donde hay que siempre corregir y mejorar. Vemos algunas cosas positivas del partido ayer, que no pasaban en otro, como el caso del arquero nuestro en esta oportunidad tuvo muy poco trabajo. Otra vez en ICO se tuvo que emplear bastante. Y te digo, era un partido controlado que no lo pudimos rematar, y sí, le dimos un poco de vida a un equipo que cuando la aprovechó, la concretó, y eso también es valioso. No, no, Marqués hizo su trabajo y eso estuvo bien. O sea, lo que nosotros no pudimos rematarlo, porque después del gol tuvimos tres o cuatro situaciones de juego, de tres contra tres, cuatro contra tres, donde se erró en el pase, ese pase que define la jugada de gol, se terminaron mal las jugadas que en el arranque de ellas eran para más. Entonces eso empieza a habilitar que el rival se siga salvando, y tiene jugadores que son importantes, Galú viene haciendo un campeonato muy bueno, bueno, y él es un tipo de peligro, hace una buena recepción, un buen pivó, y hicieron un gol. Entonces, contra eso, si vos tenés una distancia un poquito más, estás tranquilo. De todas formas, el equipo no se replegó cuando era 1 a 0, seguimos buscando, queríamos llegar al segundo, se sentía cómodo, nos faltó rematarlo, y bueno, como te digo, quedamos a un gol, y vino una jugada aislada, y termina el empate. Y mira, son dos partidos diferentes, el mismo resultado y los partidos... Nosotros analizamos partido a partido, y estamos siempre atentos, o sea, cuando logramos puntos afuera o en casa, siempre atentos a lo que puede pasar, y al crecimiento del equipo. Yo creo que en los tres empates, son situaciones diferentes, rivales diferentes, y distintos escenarios, en los cuales siempre rescato, yo soy a rescatar lo positivo, y a trabajar sobre los errores. Y como te decía tu colega antes, nosotros cuando fuimos a Cobán, tuvimos unos 10, 15 minutos, que sufrimos bastante, y que se pudo poner Cobán en ventaja en el primer tiempo. Obviamente si pasaba eso, teníamos todo un segundo tiempo para revertir, pero realmente sufrimos, ya sea en el Clásico como en este, el predominio fue nuestro, bueno, en el Clásico todos le dieron el mejor jugador al portero de comunicaciones, el otro día fue la llegada del gol, entonces son distintos. Lo que sí, estamos trabajando y conversando, sin darle drama, pero con mucha atención, a que tenemos que ser un equipo un poco más efectivo, y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos, o terminar bien esa secuencia de jugada, que estamos siendo imprecisos, en el pase previo a la definición. Pero eso es todo trabajo, es un momento, lo más importante que hemos hablado, es que nosotros tenemos buena capacidad de jugadores, y que bueno, al momento uno no siempre está en la cresta de la ola, en los niveles, y lo que hay que hacer es trabajar, mentalmente estar muy fuerte, saber que todos tenemos altibajo, y que tenemos que salir, y se sale trabajando, confiando, y sacándolo como un drama, es un tema de momentos, nada más. Por eso te digo que es un momento, trabajar nosotros, trabajamos obviamente, el que está, el volante trabaja sus tiros de media distancia, el delantero trabaja movimientos con definición, con llegadas mano a mano con el arquero, pero esos son trabajos semanales, y tampoco, después el jugador ya lo tiene almacenado, y como está almacenado, su capacidad también, tiene que saber que hay momentos que, que le pegas mal y entra, y hay veces que le pegas barro, y el arquero te saca del ángulo, es un momentito que hay que sacarlo con felicidad, con tranquilidad, apoyado en el compañero, y siempre pensar en positivo, es lo único que yo entiendo, más allá del trabajo normal, porque si le das más a la cosa, capaz que te pasas de roca, y ya se genera un temita, ya con tipo problemas, es un tema, yo lo veo que, que es mantener la misma exigencia en el trabajo, y estar contento, estar feliz, porque más allá de alguna cuestión, que nos esté pasando, en algunos, en algunos lugares del, del campo, hay otros indicadores, que dan cuenta, de que no estamos tan mal, como para estar en el lugar que estamos.